Hola amigos de nuestro canal nicaragüense, aquí estamos un día más con ustedes, miren que bonito video le traemos, unas deliciosas frutas nicaragüenses, en Nicaragua es un país donde abundan las frutas, donde si usted va a todos los mercados va a encontrar fruta, pero a veces al nicaragüense no le gusta comer fruta, y es una de las maneras de mantenerte saludable, miren estos ricos jocotes nicaragüenses, estas frutas usted puede practicar comiendo todas las mañanas de desayuno, unos jocotitos, miren como esto, unos jocotitos maduros, sazones, esto ayuda bastante para cambiar el hábito alimenticio todas las mañanas, es muy bueno, recomendable aún por todos los médicos que comamos fruta, miren estos bananitos, aquí son baratos los bananos en Nicaragua, porque aquí producimos el banano, los jocotes, todos los producimos aquí, así es que los invito a comer saludable, miren si ustedes comen así, se van a mejorar mucho su salud, aquí tenemos el melón, este melón vale 40 cordobas, miren, es verdad, a veces algunas frutas son caras, pero a veces es mejor invertir en otro salud, comiendo saludable, miren esta fruta, mandarina, que rica es la mandarina en fresco, los niños les encanta comerlas así, quitarle la cascara y empezar a comérselas así, así nomás, sin necesidad de hacerla en fresco, naturalmente, aquí tenemos piña, miren, de ahí es donde sale el arroz con piña, el fresco de piña, todas estas son frutas que le van a mantener una vida saludable, acostumbrémonos a comer saludable, a desayunar saludable, tal vez no lo va a ser diario, pero tal vez aunque sea una o dos veces a la semana, para que vivamos con nuestros organismos más sanos, nuestro sistema inmunológico alto, para que cualquier gripe o tos no se nos pegue, las personas que más comen frutas son las personas más sanas, gracias.